Aquí hemos seguido también muy de cerca todo este movimiento de protesta de mujeres de las últimas semanas en contra de la violencia. En los últimos ocho días en la ciudad de San Luis Potosí mataron a tres mujeres. La primera Carla de 29 años fue golpeada y murió quemada. Mitzi, una maestra de 24 años, de ella lo último que se supo es que iba a una fiesta, pidió un taxi por internet y apareció muerta. Hoy la Fiscalía de San Luis Potosí informó que detuvo un hombre acusado de ser el supuesto asesino de esta joven Mitzi. Y el tercer caso es Silvia, de 29 años, fue asesinada a balazos. Silvia se llama, fue asesinada a balazos la semana pasada. Debido a esta ola de asesinatos, las jugadoras del equipo de fútbol del Atlético de San Luis, equipo femenil, difundieron este video en sus redes sociales. Todos los días nos enfrentamos a un juego peligroso al salir de nuestras casas. Nos rifamos el físico porque no sabemos si vamos a regresar vivas. La marca personal se hace en la cancha, no en la calle. Saquemos la tarjeta roja a los feminicidios en México. Pongamos una barrera a la violencia de género. Ni una más, ni una menos, así no se juega. Así no se juega. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.